El candidato del PRI a la gubernatura de Yucatán, Mauricio Zahui Rivero, se comprometió en abrir 2.000 nuevas plazas para elementos de seguridad pública y crear la Universidad del Policía y de las Ciencias de la Seguridad. Durante un encuentro con estudiantes del Instituto Universitario de Puebla, indicó que a pesar de que Yucatán es el estado más seguro del país, no se puede bajar la guardia, por lo que hay que continuar garantizando la paz social en la entidad y sobre todo profesionalizar a los policías. Habrán familias que podrán tener la tranquilidad de que sus hijos podrán ir a los parques con seguridad, podremos combatir los problemas que una sociedad que crece empieza a descuidar cuando el equilibrio no se cuida y cuando solamente atendemos a una parte del desarrollo de una sociedad. Tenemos que ir en equilibrio. Yo sueño con un Yucatán que va a crecer, que va a tener mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades de ingreso para las familias, pero también sueño con un Yucatán que va a conservar las condiciones, la calidad de vida, la armonía y la paz con la que nos hemos desarrollado siempre. Destacó que durante los seis años de gobierno se irán incorporando los uniformados, así como personal para la Fiscalía General del Estado, ya que se van a necesitar abogados, juristas, criminólogos y criminalistas. Durante la reunión, Sawi Rivero escuchó el testimonio de dos estudiantes de la carrera de criminología, que desde hace años viven en el Estado, quienes han constatado el clima de paz que prevalece en la ciudad, a diferencia de su tierra natal, que en este caso es Tabasco y Chihuahua, respectivamente. Con imágenes Antonio Ordóñez y Orgina Baselis, Notivision.